El universo descrito en los videojuegos de Fallout es una de las ucronías, es decir, realidades históricas alternas mejor descritas y desarrolladas que existen en la actualidad. A pesar de contar con muchas obvias exageraciones, como monstruos radioactivos gigantes, o comida en cajas que duran más de 100 años y aún son comestibles, este mundo destruido por una tercera y última guerra mundial engancha a cualquiera que lo juegue debido a su mezcla futurística y postapocalíptica con la estética y la cultura estadounidense de los años 50's. Dentro de su historia oficial, luego de la creación de la bomba nuclear y la victoria tanto en Europa como en el Pacífico, terminando así la segunda guerra mundial, gracias a la ventaja y poder que trajo la división del átomo, los Estados Unidos tenían una gran ventaja sobre cualquiera de sus potencias rivales. Pero cuando en los 50's los soviéticos lograron no solo replicar dicha arma, sino incluso mejorarla, algo debía cambiar en Washington. Yo soy Rafael Peraza y esto es Historia de Fallout, los años antes de la gran guerra. La intención de este video es hablar sobre la historia oficial detrás de los juegos y el cómo se llegó a destruir el mundo entero, para una vez, teniendo esto claro, poder hacer otro trabajo sobre y si Fallout fuese real. Solo buscamos entretener. La historia de Fallout cambia drásticamente con relación de la nuestra a partir del año 1951, cuando la primera bomba nuclear funcional soviética es probada y catalogada como un éxito. El periodo posguerra fue para muchos estadounidenses la mejor época del país, boom económico, hegemonía mundial, avances tecnológicos, recuperación social, el concepto del sueño americano había revivido luego de los duros, que fueron los años 30 después de la gran depresión, mucha gente comenzó a comprar casas, autos, formar familias y muchas cosas más, pero claramente esto no incluía a toda la población. En la realidad en que vivimos fue justamente en los años 50s que los primeros movimientos sociales comenzaron a darse fuertemente en Estados Unidos, buscando muchas igualdades que ya se habían prometido en siglos pasados que no se estaban dando. Había mucho descontento, en especial aquellos que dudaban y criticaban abiertamente las acciones de su gobierno, y aún más luego de la industrialización de la muerte a mano de las bombas nucleares, por lo que un gobierno más radical y estricto no solo toma el poder en Washington para acabar con todo esto, sino que comienza a hacer cambios que aunque eran anticonstitucionales en papel, necesarios en sus ojos. Para los inicios de los 50s, los Estados Unidos estaban separados políticamente en 48 estados, la zona de Alaska y territorios de ultramar como Guam, Hawaii y Puerto Rico. Cada estado tenía su propia autonomía y potestad de gobierno diferente a como dictaba Washington o algún otro estado, y aunque esto no era un problema en ese momento, fue gracias a esa autonomía que conflictos como la guerra civil se podían haber dado, y los cambios que estaban por venir podrían producir algo igual. Y lo principal para el nuevo gobierno era a toda costa, sin importar el precio, aplastar a la amenaza comunista, por lo que todas las fronteras estatales son borradas y cambiadas por 13 nuevas commonwealths, que a su vez seguían respondiéndole a Washington. Pero irónicamente, esto lo que hizo fue causar aún más problemas. Aparte de las claras protestas de esta movida, ya que era totalmente anticonstitucional, cada commonwealth comenzó a compartir y hacer lo posible para salir adelante mejor que las demás. Antes, por ejemplo, un estado tan pequeño como Maine no podía tener muchas ambiciones, pero a la hora de ser parte de una unión de estados vecinos, su poder e influencia era más grande, y si todos se ponían de acuerdo, podían darse el lujo de ignorar lo que decía la capital. Aún así, esta competencia interna lo que hizo fue que los avances tecnológicos se dieran mucho más rápidos, y esto también se dio en parte gracias al uso de la energía nuclear como principal fuente de poder. Con el pasar de los años, el culto al átomo se volvía más y más fuerte, tanto así que hasta los propios televisores funcionaban con esta. Nuevos avances se daban todo el tiempo, y poco a poco las relaciones entre cada commonwealth iban mejorando. Este acelerado desarrollo occidental, tal cual como pasó en la realidad verdadera, dejó a la Unión Soviética en una brutal desventaja, haciendo que dicha unión terminase igual que en nuestra historia, cayendo al no poder estar a la par de sus enemigos. Pero algo sí fue diferente aquí, el maoísmo, es decir, el comunismo chino, no se separó tan drásticamente a la ya difunta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino que también abrazando el poder del átomo, comenzó a desarrollarse mucho más rápido. Y aunque Moscú cayó, no lo hizo Beijing, y fue ahí donde se dio un relevo en el bando comunista para seguir la lucha contra el capitalismo americano salvaje, porque toda América apoyaba a Estados Unidos aquí, por cierto. Y es aquí cuando en esta realidad la Guerra Fría nunca termina. La mentalidad en general de la población estadounidense era que el cambiar los haría caer, tal cual le pasó a los rusos. Por eso, a pesar de nuevos avances tecnológicos y militares, su cultura no debía ser alterada. Incluso cuando la energía nuclear era muy aceptada y utilizada, aún no se podía adaptar a todo aparato o proceso industrial a esta, por lo que el petróleo seguía siendo muy valioso. Pero como hemos podido ver y tenemos muy en cuenta hoy en día, este no es para siempre, y es la razón para que naciones enteras se fueran a la guerra. Luego de años de prosperidad y constante vigilancia y espionaje en todo el mundo, en el año 2051 el petróleo nacional estaba casi agotado tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, pero naciones cercanas como México aún no habían explotado todas sus reservas, por lo que luego de excusas baratas y poco fundamentadas, Washington acusa a su vecino del sur de conspirar en su contra y abrazar la idea del asqueroso comunismo, por lo que la única opción que quedaba era ayudar económicamente al país a mejorar su calidad de vida, invirtiendo en programas sociales y así poder... No amigos, obviamente lo que hicieron fue imponer embargos y sanciones brutales que desestabilizaron al país y terminaron invadiendo México para quedarse con su petróleo y poder manejar el país. Del otro lado del mundo, la Unión Europea, que seguía siendo aliada de Estados Unidos, también había agotado sus reservas de petróleo y de otros materiales naturales, incluso las del Mar del Norte. Viendo la tendencia mundial, los países del Medio Oriente, que seguían produciendo jugo de dinosaurio, deciden encerrarse y parar de venderle al resto del mundo, cosa que Europa no podía aceptar, por lo que el único curso obvio de acción era respetar la decisión de una región entera de proteger sus recursos, pero aún así mandar una delegación diplomática para poder, aunque sea, dejar un mercado abierto y fluido de petróleo para así... No, obviamente no amigos. Mandaron tropas de una vez a tomar por la fuerza a todos los pozos petroleros de la zona y derrocar a cualquier gobierno que se interpusiese en su camino, sin importar cuántos civiles mataran en el proceso. El bloque comunista también estaba haciendo cosas muy similares, invadiendo y tomando pozos, pero no solo estaban enfocados en el oro negro, sino también en uranio. Estos conflictos por recursos en todo el mundo duraron por lo menos aproximadamente unos 8 años, cuando luego de casi una década de derramamiento de sangre innecesario, una Junta Global de Paz se llevó a cabo en San Francisco con la idea de poder llegar a acuerdos razonables. Y, por favor, creo que ya saben que esto es mentira, ¿no? El conflicto acabó porque los pozos petroleros en cuestión se secaron, lo que hizo que los europeos bombardearan nuclearmente el Medio Oriente. ¿Y por qué hicieron esto cuando ya no quedaba petróleo? Pues, ¿por qué no hacerlo, no? Los problemas en el viejo continente cada vez eran mayores. Gobiernos radicales estaban tomando el poder y el respeto por la división del átomo se estaba perdiendo. Tanto así que incluso los Estados Unidos se estaban preocupando un poco de su vecino y aliado. Y es aquí cuando en el 2059 el programa Safe House comienza. Los gobiernos de las Commonwealth y Baltech, una empresa privada de construcción de búnkers nucleares, firman un contrato valorizado en cientos de miles de millones de dólares para asegurar la fundación de cientos de bóvedas de seguridad por todo el país. Y aunque los gobiernos hicieron esto con el fin de asegurar la supervivencia tanto de la estructura del país como de una parte de su población en caso de una guerra mundial nuclear, las intenciones de Baltech eran muy diferentes y macabras. Pero bueno, este tema específico podría ser motivo para otro video más adelante si así lo decían. El punto es que la construcción de esos búnkers comenzó a darse y no era algo secreto, para nada. Más bien todo lo contrario. Tanto el gobierno como la empresa en cuestión ofrecían cupos en bóvedas como si fueran seguros para autos. El terror a una destrucción total estaba tan presente en la gente que veían la compra de estos cupos como uno de esos gastos comunes y necesarios, como la universidad de tus hijos o la hipoteca para una casa, lo que hizo que se normalizara la situación como tal en la que se encontraban. Imagínense que algo tan destructivo como la destrucción nuclear fuera una cosa que tú tienes que tener en mente para hacer tus planes a futuro. Pero esto lo que hizo fue que se financiaran estos proyectos y se tuviese la gente lista para lo peor. Y lo peor, créanme, que estaría por venir. Con una Unión Europea, o como ya se conocía en ese momento, Commonwealth Europea, debilitada y envuelta en problemas internos, China tenía el camino abierto para el control del este del planeta. Estados Unidos tenía esto muy claro, pero mientras su esfera de influencia siguiera intacta, no había tanto problema, en especial su influencia en Sudamérica, por todo el petróleo que había en Venezuela, el uranio en Brasil y, más importante aún, las recientes descubiertas grandes reservas de petróleo debajo del hielo de Alaska. Pero estas estaban tan cerca de Estados Unidos como de China y sus aliados. Y es así como en el 2066 cuando lo impensable ocurre. China lanza una invasión total de Alaska, territorio propio de Estados Unidos. Teniendo el mismo miedo a la destrucción mutua, esta es totalmente convencional, libre de armas de destrucción masiva. Total, estaban ahí por el petróleo, no por conquistar nuevos territorios. Pero obviamente los Estados Unidos no se quedarían quietos mientras veían como China se apoderaba de sus tierras y recursos. Así que una contraofensiva es lanzada desde la costa oeste. La guerra sinoestadounidense había comenzado. Y bueno mis amigos, hasta aquí dejaremos esta parte. Más adelante, en otro video, hablaremos de la guerra sinoestadounidense, sus repercusiones y su horrible final. Para así después plantear un video de qué tal si todo lo hablado en estos dos trabajos ocurriera y por consiguiente cómo sería un futuro realista luego de un holocausto nuclear a lo Fallout. Pero por ahora, ¿qué te pareció este video? Sé que dejamos muchísimas cosas por fuera y que tal vez varios de los datos que di contradigan algo que leíste en otras partes. Pero recuerden que hay muchísima información sobre la historia del mundo de Fallout antes de la guerra y que no toda es oficial. Y en este video traté de hablar de la información confirmada por Black Isle Studios, el primer desarrollador del juego, y por Bethesda, los dueños actuales de la franquicia. Quiero agradecer a mis Patreons, Sebastián Cisnero, Tadeo Tupayachi, bienvenido Tadeo, Leonardo Aramayo, Josip Frisman, Alicencio Torres, Francisco Desirán, Josué López, José Cortés, Indie Animations, Apopora y en especial a mi pana Fabián Benítez por apoyar directamente al canal y ayudar muchísimo para que sigamos subiendo la calidad de los videos. Si tú también quieres ayudar directamente puedes unirte a la lista y convertirte en Patreon. Si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas para que puedas estar al tanto de cuando publico esos videos y si compartes estos con más personas también me estarás ayudando muchísimo. Sin nada más que agregar yo fui Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles y que tengan muy buen día.